No mames a la verga aquí, tengo todo el puto día batallando con el tucho Esteban allá, guacha guacha, pinche guamushi la verga, guacha ya se queda atorado donde sea la verga, ahí le tengo que estar esperando a la verga, no mames a la verga, se está reportando, chingada madre, tiene que estar reportando la pinche tarjeta a la verga, chingada madre, ya es en los ceros la verga, chingada madre la verga, uno también tiene derecho aquí en la verga, guacha guacha, tu chato mandilona la verga, está llorando la verga, chingada madre, chingada madre, ¿Y con quién hablo? ¿Y con quién hablo? A ver, si salió, pues sale al revés compa, como quieren que salga derecho la verga, si tenemos la cámara al revés, chingada güey me ganta la verga, no mames a la verga, allá en la ruta están hablando con los perros, fíjate, ahí si quieren que va a cenar, hay bufé, uuuh, aquí mi compa sigue de mandilona la verga, ahí llorándole, y que puro I love you too much, aquí la verga, y I love you too much, I hate you, bro, ahí a una manada de cuervos a la verga, ¡Papá! 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 Salud, salud Compa Ni anda pedo, ¿eh, compa? Sí ¿Anda poquito pedo o no? Eh, regular ¿Le gusta el...? Pedo o no, para pasarlo bien nomás Para que se nos olviden Para que se nos olviden La sed que sufrimos, ¿no? No se nos va a olvidar Que le cozan el chiquillo Mira Ahí van unas chinas Ahí van unos chinos Dijeron Ay, este vato, ¿qué? No quiero culiar Le dije Ay Es que dijeron, no, es chinola este Es chinola Es chinolilla